¿Qué es la garantía del proceso laboral? Me parece que el precedente como garantía del proceso laboral lo es, porque a través de él es posible la predictibilidad de las decisiones de los jueces, que es una cualidad importante si pensamos que no todos los ciudadanos pueden acceder a la asesoría de letrados, de abogados, y también porque nuestro presidente siempre suele incorporar en sus discursos la siguiente frase, oración, la justicia que no es oportuna deja de ser justicia. Con esta herramienta nosotros podemos alivianar o desahogar el trabajo de nuestros tribunales que una y otra vez tienen que pronunciarse sobre temas que ya están resueltos hace tiempo. Es muy importante dar a conocer los criterios fundamentales en que descansan las decisiones de los tribunales superiores de justicia y también lo es el estudio de la jurisprudencia en las escuelas de derecho, porque reiterando lo que señalé al inicio, considero que la jurisprudencia sí es fuente de derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!